Música Volver a conseguir minerales Lo bueno que todavía hay bastante cueva, así que Nos queda Hola Máticos, bros Te hablamos de nuevo video de Neverland Origi Y mira este pendejo dice ¿Por qué estás grabando se en este video? Bueno, es un pequeño corto de vino de 3 minutos Para luego mandarles el link De esta lacra y miren 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 como combaten No, 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 no No por dónde te poniste mi camino bros No, 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 no No por dónde te poniste mi camino bros No, 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 no Por dónde te poniste mi camino bros Mi verdadero está yendo por si has así Así que no puedo coger nada Juan Drago, no agarraste mis cosas Ay, me voy a poder empezar, weo Ya bueno ¿Cómo que me voy a mandar a empezar eso en la puta? Ya bueno, en ese pequeño En ese pequeño pequeño Oye, tengo lajo, mejor no, weo Me ojo, mejor me meto con esas lacas Por lo menos, con que tengamos pico Pico Con que tengamos pico Puta, madre Naca de mierda No sé, no daño, se llama Jeff Jeff fue de buena gente No me jodas Uy, ahora, me muero Me muero Me muero Ahí voy, ahí voy Ahí voy, no Ya te vengue, ya te vengue No es mi culpa, no es mi culpa Yo solo quería salir para el padecer Puta, ahora falta que me diga Me da culpa de blanco, blanco lo trajo Huevon Jajajaja Eres una puta Que es mi culpa Yo iba a matarlo Ya ahí están tus cosas Para buena suerte, todavía siguen ahí Ya bueno, como les siguen preguntando Este es un pequeño corto Y abajo en la descripción Le dejaré el video completo En el canal de mi amigo Psycho121 Así que, este es como un video demo O sea, no, no es mi culpa No tengo la propiedad De grabar Ni el permiso Si no me funan Este cucho se marqué Hasta el... Jajaja No te funo Ahí, 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 ahí Caen de mierda Ahí se paga la puerta Ahí se paga la puerta Ahí se paga, ahora sí Ya vamos Me externo me... Voy a grabar unos dominios No se pasa algo más Oh, 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 oh Vamos, patijo Listo, patijo Ahora sí vamos Está listo para que continuemos con la marijonada Oh, carajo Me da lag Estamos en los pinchos Merda, me da Merda ¿Cómo que mierda? Jajaja ¿Cómo que mierda? Me da lag, papá Me da lag Pasa la hora loca, bro Ahí voy, ya puedo visitarlos Soy el espadroman india Pero... Me gusta el de chai, bro ¿Cómo que soy el espadroman india? Me gusta el de chai, bro Me gusta el de chai, bro Me gusta el de chai, bro Yo no fui, 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 huevo Todo me va a echar la culpa a mí, huevo, huevo Esta es tu cosa, se están quemando, huevo, se están quemando Oye Como le diga, me gusta el de chai, huevo Ya vamos, vamos, chicos La época es como que mole es gay, huevo Jajaja Es una maldita chica Ahí dijo Pfff Mira, cuando atraviesa esa parte, me da... Empieza a dar la... Y ahorita termino la parte Una muerte más Y termino este pequeño demo Demo Y ahí dijo... Y ahí dijo tu canal en la descripción con el video completo Pero estás grabando con... Ah, sí ¡Ay, mierda! No No Uy Me saco y sin... Jajaja Jajaja ¿Qué puede...? Oh, ya la Se muerde, se viene, se viene Se muerde, se viene Ah, porque cada vez que aparezco... ¡No! Cada vez que aparezco siempre me hago daño, no jodas Ya bueno chicos Aquí termina el demo Con esa muerte bien loca Y bueno, espero... Recién, por favor, por el dios de los... De los puercos Que... No nos moramos En este episodio Que lo... Bueno, que lo van a ver en el episodio de mi amigo Psycho Si no... Es que nos morimos Así que... Buena suerte Bye Jajaja 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 Ahí está, acá está mi pala No, carajo No, 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 no Porque nos cierran Mierda ¿Qué nos cierre? No, pues ya te suceso Veo Es una basura de mierda Hoy todo es mi culpa No, todo es mi culpa Ya vale Obviamente, no me deje solo Ya, chicos, chicos, ya estás despejado Vamos al final, yo Espérate Todavía no estás despejado Tienes que alumbrar todo allá primero Pero antes que... Antes que salgas, voy a hacer una puerta Para que no estés como... Para que no estés como pendejo rompiendo ¡No le dañas, no le dañas! ¡Jajaja! Huevo, huevo, huevo Cierra la puerta, imbécil Cierra la puerta, imbécil Cierra la puerta, imbécil No Dicen mon drago Mon drago, mon drago ¿Cómo, cómo? Era puto Era puto, men O Chipi Chipi, ¿te acuerdan? Pero si gato era puto Vamos a ver que era puto Cuidado, cuido, cuido Cuidado Cuidado, cuido, cuido Alumbra, cuido Alumbra, cuido Alumbra y canta de Oya, ¿Cómo dijo Chico? ¡Lila! ¡Como y cacha! No, no, cuchis, tu madre. A ver, eres una mierda. ¡Eres una completa mierda! ¡Ojalá te mueras! Va a haber risa cuando me buscas su cine. ¡No me pegas, mierda! ¡No me pegas, caraco! ¡No me pegas, mierda! Calvante, calvante, calmate Mira, mira, mira ¡Isura de escudo, pendejo! No, no ¡Teníamos una manita! ¡Hijo de p приход! ¡Ah, te pego! ¡Hoy, le dé una manita! Si que soy fuerte, pero no para atrás ¡Estamos que mierda! Toma, 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 una espada Por no poner para ahí Toma, 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 una espada ¿Quién agarro mi dinamita? ¿Quién agarro mi dinamita? ¿Quién agarro mi dinamita? ¡Eso fue un creeper! ¡Eso fue un creeper! ¡Dios! ¡Mondragón! Un saludito, un saludito, Mondragón Yo también voy a dar mi saludo Toma, te doy esto ¡Oye, oye, fuck 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 Gracias por ver el video.